Kane, el mejor aprendiz de la letal magia sombría, tiene solo una meta, llevar a la Orden de la Sombra a dominar Jonia. Audazmente usa el arma viva Darkin conocida con el nombre de Rust, lo que le ha ocasionado una corrupción en su cuerpo y mente. Antes de comenzar con la historia de Kane, te recomiendo 4 videos. Tienes que saber el contexto sobre el Imperio Noxiano, el contexto sobre Jonia, el contexto sobre los Darkin y el contexto sobre Zed. Ponle pausa a este video y ve a ver los otros 4, te espero. Una vez que ya los hayas visto, sigamos. Shedda Kane nació en Noxus, él junto con otros niños fue reclutado como soldado para crear compasión al invadir Jonia. Los guerreros conianos durarían en matar a un niño al verlo llegar. Esta era una técnica usada por comandantes noxianos, se suponía que el primer día de batalla de Kane debería ser su último de vida. Pero esto no sucedió, al llegar al río de Pol, en Jonia, Kane y los demás desembarcaron y se enfrentaron a bandas desorganizadas de habitantes que defendían su hogar. Los niños noxianos morían con facilidad, pero Kane no tenía temor alguno y recogiendo una hoz, empezó a atacar. Fue una gran masacre, granjeros, cazadores y hasta bastallas murieron descuartizados. Dos días después, le llegó esta noticia a la Orden de las Sombras. El líder de esta, Shed, sabía que el área atacada no tenía importancia táctica, la masacre era un mensaje. Noxus no tendría piedad. Al llegar a Pol, a Shed le llamó la atención ver a un niño de no más de 10 años elevando una hoz para atacarlo. El niño tenía nodillos sangrientos y sus ojos mostraban dolor. Shed vio en el chico un arma que podía rebelarse contra su nación. Shed le tendió la mano y recibió a Kane en la Orden de las Sombras. Tradicionalmente, los aprendices pasaban años aprendiendo una sola arma de su elección, pero Kane dominó todas. Para él, eran simples herramientas y él era el arma, y nunca le gustó usar armaduras. A medida que crecía Kane, también crecía su ego y arrogancia. Llegó a pensar que un día podía cruzar el poder de Shed. Esta soberbia llevó a Kane a su última prueba. Esta era buscar un arma Darkin, recién descubierta en Noxus, e impedir que esta fuera usada. Él fue el único elegido para esta misión, y sin dudar el porqué, aceptó la tarea. Cualquier otro aprendiz hubiera destruido el arma y era conocida como Rust, pero Kane la tomó para él. La corrupción en su cuerpo se presentó inmediatamente en el momento en el que sus dedos se cerraron alrededor del arma. Rust había esperado mucho tiempo en encontrar el huésped perfecto para unirse a sus hermanos Darkin y acabar con toda Runaterra. Pero Kane no fue el huésped fácil de dominar que él esperaba. Actualmente, este está en camino a Jonia, y está convencido de que Shed lo nombrará como un nuevo líder de la Orden de la Sombra. Pero, solo habrá dos posibles resultados. Kane someterá completamente el arma a su voluntad y así poder ser muy poderoso, o Rust lo consumirá por completo para la destrucción de Runaterra. Esta ha sido la gran historia de Kane, la verdad es de mis favoritas. Sé que muchos me la habían pedido, pero tenía que sacar varios videos antes. Me gusta pensar en los dos futuros. ¿Qué pasaría si Kane domina el arma o qué pasaría si Kane es dominado por Rust? Todo esto se los pienso traer en un video, con teorías, con un análisis de mi parte y también me gustaría escuchar sus opiniones. Aquí lo que me llama la atención es que dice que Kane fue el elegido para ir por el arma. Aún sabiendo que Kane tenía ese ego, Shed lo mandó. ¿Pero para qué? Sabía que Kane tomaría el arma. ¿Pero en qué propósito Shed quisiera que Rust lo domine? Sabiendo que Rust es un Darko. Dime, ¿tú qué piensas de Kane? ¿Qué piensas sobre Shed? ¿Qué piensas sobre esta relación, Maestro Aprendiz? ¿Qué piensas sobre estos dos futuros? Déjamelo todo en los comentarios y nos vemos hasta el próximo video.